Miren ese título. Hace ya un buen tiempo, un par de meses, que salió ese escándalo de que empresarios, abogados y miembros de una red corrupta que lideraba Donald Guerrero, habían cometido fraudes por alrededor de 20 mil millones de pesos, y cobrando supuestas expropiaciones de propiedades. Eso se filtró, se discutió, las bocinas de los periodistas peledeístas hablaron mucho de eso, y bueno, todo eso. ¿Qué ocurre? Que el tiempo ha ido pasando y no el Ministerio Público no ha sometido ese caso a la justicia. Les comentaba que se ha especulado de todo. Hasta ahora el presidente Luis Abinader no ha dicho a nadie que él aspira a reelegirse, aunque tampoco ha dicho que no lo va a intentar. Pero hay gente en laborantismo, y se ha dicho que hay gente que aboga por la reelección del presidente, supuestamente está acercándose a algunas de esas personas que tienen mucho dinero robado para, en vez de meterlos presos, en vez de que el Ministerio Público los meta a presos, que den parte de ese dinero supuestamente para la campaña del presidente. Yo creo que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque con ese Ministerio Público que está ahí, eso no se va a poder. Pero también porque el propio presidente de la República se suicidaría políticamente si él hiciera una cosa así. Es decir, si el presidente de la República aceptara, por ejemplo, dinero de Donald Guerrero, de la gente que está en el caso eléctrico, o del caso Pulpo, para su reelección, ahí mismo se suicidaría políticamente y obviamente no ganaría las elecciones. Pero además, todo ese discurso y todo el empeño que ha tenido en un ejercicio más transparente del poder, eso se iría por el piso. Pero suponiendo que el presidente decidiera tirarlo por el piso, es un asunto suyo, yo estoy seguro de que no va a contar con la anuencia del Ministerio Público para hacer eso, no va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Recientemente me dijo alguien, mira, Donald Guerrero está celebrando, incluso le estaba brindando con otras personas, porque ya supuestamente su caso no lo van a judicializar, porque parece que hay gente de él buscando acuerdos con gente que pudieran estar con la reelección y todo ese asunto. Yo no lo creo, yo espero que ese caso verlo pronto en los tribunales, yo espero eso, que todos los dominicanos lo veamos al que tiene que ver con eso en los tribunales y que sean los jueces que decidan si ellos deben ser procesados o no. Estoy seguro, no soy juez, pero estoy seguro que sí pueden ser procesados, deben ser procesados y deben ser condenados. Y creo que la sociedad dominicana tiene que estar vigilante con eso. Ya se le ha dado mucha larga a ese caso, al caso de Donald Guerrero y el caso este de las EDES, donde están involucrados los familiares de la Candy, de Montilla, de la esposa del expresidente Danilo Medina, eso se está esperando. Aquí se está esperando la auditoría o las auditorías del Ministerio de Educación de lo que se ha hecho con el 4%. Sí, se está esperando. Así es que vi hace algún tiempo un titular y hasta lo compartí con ustedes del listín diario que decía que hay un enfriamiento en la persecución de la corrupción. Yo no sé si hay un enfriamiento, pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay que tener las cosas claras. Y finalmente, yo no voy a decirles mucho. Ustedes saben que este es mi libro, La Crónica Irreverente, que es mi libro más reciente. Ustedes han visto en estos días, ayer, hoy, toda la prensa y todos los políticos caminando para Higüey. En esta ocasión, no para ir a ver a la Virgen de la Altagracia, sino porque murió amable Aristi Castro, ese Dios, ese hombre. Yo quisiera que al que le interese una nota diferente sobre lo que fue Aristi Castro, amable Aristi Castro, que se lean La Crónica Irreverente. Si no quieren leerlo entero, nada más tienen que ir, porque esto tiene aquí atrás los nombres con las páginas donde aparece cada persona. Entonces, aquí está, amable Aristi Castro, leanse las páginas, 89, 90, 92, 141 y 143. Pues, leanse eso, 141 y 142, para que, bueno, para que vean también lo que fue amable. Porque también aquí se dice, ay, se murió una gente, no se puede decir nada. No, yo no estoy hablando nada. Léanlo ahí. Señores, muchas gracias y nos vemos mañana. Léanlo ahí.